Tú me miras y te nació sonreír. Hola amigos de Solo Espectáculo, soy Carlos García Nova. Qué bueno volver a encontrarnos en nuestras acostumbradas entrevistas y tengo el honor de conversar con un cantante, modelo, actor, no sé, es de todo el tipo. Rodrigo Maza está con nosotros desde Vancouver. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Carlos. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, encantado. Digo que la naturaleza, Dios, todo, te dio todo. Todos los talentos. Pues, fíjate que es que sí, siempre he querido ser todólogo. De niño, uno me preguntaba, un día me preguntaban, ¿qué quieres ser artista? El día siguiente, ¿qué quieres ser veterinario? El día siguiente, ¿qué quieres ser piloto? Entonces, sí, yo creo que desde niño tenía esa cosa de que, ¿sabes qué? Me cuesta enfocarme en una cosa, entonces voy a hacer todas. Y te agarraste todas. Pero lo importante es hacerlo y hacerlo bien. Y la verdad que te ha ido bien en todo lo que has hecho. Eres brasileño, aunque no tienes el acento hablando el español, lo hablas muy bien. ¿Cómo lograste eso? Yo empecé a aprender español yo solito. O sea, recuerdo que compraba en los kioscos. ¿Te acuerdas de esas revistas que venían con discos? Sí. Y con lecciones y todo, y tú ponías el disco y escuchabas. Entonces, así empecé a aprender el español. Iba memorizando las frases y todo. Hasta que ya me metí a un curso de seis meses como para agarrar un poco más de gramática. Y, pero ya, realmente cuando me fui a México fue cuando aprendí bien, bien el español. Me puse como esa meta de hablar el español sin acento. Que no, que nadie se diera cuenta de que era extranjero, ¿no? Que no es nada fácil. Porque yo quería trabajar como actor, ¿no? Entonces, sí era el primer paso, definitivamente. Claro, porque si no, te iban a confundir con los pastores brasileños. Entonces, sí, lo hacías a medio. No, no, no. Por favor, no. Te salvaste. Te salvaste de haber aprendido bien. Exactamente, sí. Que, por cierto, yo siempre jugaba que si yo no la hiciera como actor, yo me iba a trabajar de pastores. Sí. ¿Cómo se llama este? El Aviso Universal. Para de sufrir, claro. Le mandamos un saludo a todos. Saludos a todos. Bueno, quién sabe, ¿no? El día de mañana la vida da muchas vueltas. Exacto. Tienen mucho tiempo de pantalla. Yo decía, si yo no la hago de actor, entonces mínimo ahí me van a ver en la tele. Oye, pero tienen aparte, bueno, en tu país está Récord TV, que es uno de los canales más importantes. Y están haciendo novelas igual. Fíjate que, de hecho, las novelas de Récord me encantan. Me encantan. Sí. Yo las veo. Una calidad impresionante. Unas producciones, justo. Unas producciones gigantes. Graban en lugares espectaculares. Así se van hasta el desierto de Atacama. Hasta el... Marruecos. ¿Cómo se llama? Para grabar las escenas, ¿no? Todas esas partes de las novelas bíblicas que hacen. Sí, sí, sí. Sí, es impactante. Hay una gran inversión. Bueno, ojalá te podamos ver ahí haciendo de, no sé, de un faraón. Algún día, sí, me encantaría trabajar en mi país, definitivamente. Es una meta pendiente que tienes. Más que no sé explicar. 100%. Es un gran sueño que tengo, trabajar en mi país. Brasil es... Uy, es complicado. Justo estaba hablando con un amigo de eso hace un par de días, que es un lugar muy cerrado como para eso de... Para los artistas, para empezar como actor, como cantante. Es bien complicado. Las agencias, sí son así de que no quieren a nadie que no sea ya súper famoso. Y yo cuando fui a Brasil... Pero tú eres súper famoso. Claro. Pero yo cuando fui a Brasil, ya había hecho novelas en México y ya me conocían por allá y todo. Pero en Brasil, o sea, no es así de que la gente sepa quién es Rodrigo Massa. Ahora está empezando a cambiar la cosa por el dragón y todo, ¿no? O sea, ya la gente me va ubicando. Y el furor que estás haciendo con la música también, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, que tus fans han movido todo para que tu música suene en todo Brasil. ¡Qué locura, ¿no? Sí. Es un gran movimiento hermoso que yo, la verdad, o sea, todos los días me emociono de ver todo lo que hacen por mí. O sea, de horas y horas y horas en el teléfono, mandando mails, tratando de que mi música llegue cada vez a más lugares. O sea, son los fans brasileños y son de esos que sí se ponen la camiseta, ¿sabes? Entonces, lo toman como un trabajo y han logrado muchas cosas. Bueno, se parecen un poco a los argentinos también, que son muy eufóricos, ¿no? Ah, claro. Yo recuerdo, ¿sabes qué? Cuando me hablas de fans argentinos, yo pienso en dos cosas. Una, cuando fue Xuxa, o sea, cuando estaba Xuxa ahí haciendo su programa, que era la locura, ¿no? La locura, claro. O sea, en las calles llorando, siguiéndola y todo. Y la segunda, yo recuerdo cuando fue la final de Avenida Brasil, que yo veía las imágenes de cuando llegó el elenco, y parecía que había llegado el Papa, o sea, una cosa que... El Papa. Tiene mucha euforia, sí, 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 tiene mucha euforia. Bueno, ahí se parece mucho a los brasileños. Y en este movimiento que has hecho, te fuiste muy jovencito a México, con 19, 20 años, con la ilusión, me imagino, una maleta, una valija, como dicen acá en Argentina, llena de ilusiones. ¿Y pensaste que quizá eso iba a durar poquito tiempo, o lo visualizabas para largo? Era un volado, yo no sabía, la verdad. O sea, yo recuerdo que compré mi boleto para irme a México el 1 de abril del 2006, con mi regreso en julio. Yo dije, bueno, o sea, si logro algo, si consigo trabajo, si logro sacar mi visa, si veo aquí alguna posibilidad, ¿no?, de algo chido, pues ya me quedo. Y si no, pues, a turistear tres meses, conozco el país, me doy una vuelta por ahí y me regreso a Brasil. Claro. Entonces, sí, o sea, yo no sabía, yo, eso sí, llegué echándole todas las ganas del mundo para conseguir algo y a la semana. Ya tenía trabajo, ya tenía visa y ya estaba ya listo para llegar. Ah, pero bien, bien. Empezaste como modelo allá en México. Mi primer trabajo fue, ¿no?, empecé trabajando en una escuela, porque obviamente, pues ya llegar y de entrada. Claro, antes de lo artístico. ...creenciar, sin ninguna experiencia, empezar a trabajar como modelo, como actor, sí está complicado. Entonces, conseguí trabajo en una escuela de idiomas, y ahí estuve trabajando como unos ocho meses, fue muy poquito, hasta que ya conseguí una agencia, me empezó a ir bien, y sí, empecé a hacer comerciales. Ahí fue donde vi mis primeros pasos. Qué lindo, qué lindo. Y después han venido un montón de cosas. Estuviste en distintas series con Televisa, Univisión, hasta que llegó también un furor que ha sido El Dragón, con dos temporadas, siendo la serie dentro de las diez más vista en más de 30 países. Yo sé que sí, en el momento que empezaste a ver esos números y que la gente empezó también a verte masivamente, capaz que has vuelto atrás, ¿no? A decir, wow, ese chico que fue de 20 años y de repente ahora está en tantos televisores y en tantas pantallas a nivel del mundo. Sí, cuando lo pones así en esa perspectiva, sí es una locura. Parece que son dos seres humanos diferentes, ¿no? Ese chico de 20 años que llegó ahí con tantos sueños en la maleta, como tú decías, este, y ahora, ¿no? Este, unos cuantos añitos después, ahí estoy, este, que he logrado tantas cosas. Ahorita, bueno, El Dragón, definitivamente hay un antes y un después de esa serie. Y es una locura. Yo siempre digo que recibir mensajes en tantos idiomas diferentes, como es que yo siempre entiendo, cuando me tocaron mis primeros mensajes en árabe, que yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo pensaba que era un vídeo o algo, y ya, como que hasta que... Por la duda no lo abro, dijiste. Sí, no, lo copié, lo pegué en el traductor, y era gente diciendo, oye, estoy viendo El Dragón, está increíble. El personaje, y yo, o sea, fascinado, fascinado de ver todo el éxito que una producción latina ha tenido en todo el mundo. Bueno, y estábamos hablando recién de las megas producciones que hacen en Brasil, pero esa es una megaproducción. O sea, la inversión que hay ahí, no solamente en equipos, en lugares, sino también en talentos. Hay una gran cantidad de productores, de actores, actrices. Es una cosa de Hollywood, realmente. Te da ganas de seguir viendo los capítulos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue envolverse? Bueno, el casting fue a través de... Bueno, Carlos Arturo Martínez es un director de casting muy reconocido allá en México, que ha hecho las mejores películas, las mejores series. Y él es alguien que siempre me ha apoyado mucho, siempre ha creído mucho en mi potencial. Con él hice mis primeros comerciales, con él hice mi primera participación en una película, que fue No se acepta en evoluciones. Fue una participación chiquita, de un recién, una película gigante. Entonces, fue como un buen inicio también en el cine. Y bueno, ya después tuve con él la oportunidad de ser la piloto y ya para El Dragón le salió ahí la descripción del personaje, que el actor tenía que hablar italiano. ¿Italiano? ¿Tú hablabas italiano? Sí, yo hablo italiano. Ah, bien. Decía la descripción que, de preferencia, hablar algo italiano que supiera ser el acento, traía la descripción, ¿no? Como que galán, no sé qué, seductor y shalalá. Sí, sí. si Carlos agarró el teléfono y me dijo, ven, ven a hacer el casting y vamos a ver qué pasa. Y yo sentía que era para mí, ¿sabes? Yo decía, el personaje, o sea, está increíble, el personaje es de Calabria, mis antepasados son de Calabria, o sea, todo, todo está, ya, muchas señales. Estaba escrito para ti. Sí. Sin duda. Oye, y después, la fanaticada que ha despertado este personaje, porque también estamos en una era en la cual los villanos no es como antes, que la gente los odiaba a morir y era todos con el protagonista. Tú has tenido también mucha gente que te felicita por el trabajo, pero también que estás del lado de ese villano. ¿Cómo ha sido eso? Claro, es un villano interesante porque es un villano que de repente te cae bien, ¿no? Es un villano que que tiene esa cosa del sarcasmo, es como juguetón, entonces como que a lo mejor y sí te está, o sea, se está burlando de cierta persona, pero, o sea, que sí, o sea, esa persona, ese personaje en ese momento lo odia, pero el telespectador, dije, lo disfruta. Qué chistoso está eso, ¿no? Yo creo que el personaje es de Dan Sabursito siempre, ¿no? A una historia no es fácil y muchas de las cosas son cosas que no estaban en el papel realmente, ¿no? Ah, mira. Que uno como actor decide imprimirle al personaje, yo soy de los actores que yo prefiero, prefiero pedir, perdón, que pedir permiso, yo en mi primer día yo llego así con una cantidad de propuestas así y a ver, chicle y pega, ¿no? A ver cuál es el director. Sí, algunas va a decir el director, oye, bájale, esto no hay manera y otras va a decir, ok, esto se queda, ¿no? Y fue justo lo que pasó hasta que logramos encontrar, ¿no? La medida exacta para el hielo. Sin dudas. Oye, y después de eso te decidiste volver a la música que la tenías también ahí y de repente nos sales con esto de la fiesta, con nuevos ritmos, con canciones increíbles y bueno, un montón de cosas que has hecho en este disco. Háblame un poquito. Sí, fueron este, ¿cuántos años? Fueron como ocho, ocho años. Sí, casi nueve por lo que estuve leyendo. Casi nueve, nueve, nueve años sin sacar un disco inédito y pues ya, ya me urgía. La música para mí es, es mi alimento, es mi compañera de todos los días. Yo todos los días estoy escribiendo canciones, estoy andando en bicicleta y se me ocurre una melodía, estoy bañándome y se me ocurre una letra. Entonces sí, sí es algo que nunca he dejado, no creo que vaya a dejar nunca. Es una industria más complicada todavía. Sí. Es muy, muy difícil ser cancante. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ya tengo, gracias a Dios, ya tengo mi ejército que me siguen ahí, pase lo que pase, este, están escuchando mis canciones, están pendientes de cada lanzamiento. Entonces, por ellos, es que, no, no le quito el dedo del pulmón y sigo sacando siempre nuevas canciones. Y eso, ese disco es, es una chulada, es un disco muy divertido, es un disco que los va a poner a bailar, que los va a poner a llorar, que los lleva por un viaje mágico de tantos temas diferentes, desde una amistad con derechos, una fiesta que se salió del control, una canción que le dediqué a los fans, una canción sobre un amor imposible, hay de todo en la fiesta. De todo como en feria. Exacto. Sumamente. Oye, ¿y cómo ha sido la respuesta del público de volver a encontrarse con tu música? Y bueno, ahora que sé que has sumado muchísimos más fans que cuando arrancaste hace nueve años, obviamente, con la música. La respuesta del público, increíble. Me encanta ver, o sea, obviamente mis fans siempre están haciendo videos, siempre están haciendo TikToks y compartiendo mis canciones, pero ver gente nueva que está descubriendo mi música ahora, están ahí haciendo sus lipsy, están compartiendo cosas y haciendo edits y cosas así, eso para mí es decir, wow, es muy diferente el proceso que yo viví cuando saqué mi primer disco, ¿no? Claro. Estaba empezando en eso de la carrera artística en el 2011, ahorita tengo el apoyo de los fans y ahorita tengo el apoyo de los medios también, ¿no? Y hay más recursos, claro, tecnológicos, las redes sociales, la plataforma, como que hay un poquito más, hay que echarle ganas obviamente, pero no es lo mismo que hace diez años atrás. Por supuesto, sí, hay tantas herramientas que a veces uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Pero hay de todo, puedes estar promocionando tu música en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados y obviamente sí te da como más visibilidad, pero a la vez hay más, mucho, mucho, mucho más gente promocionando sus materiales, entonces tienes que siempre ver de qué manera voy a destacarme, ¿no? Entonces siempre trato de sacar videoclips con temáticas diferentes, con giros inesperados en la trama, cómo acabo de soñar contigo, el mejor amor que nunca he tenido, la fiesta, Sálvame, todos son videos que tienen elementos que no son tan comunes, ¿no? Sin mirar atrás, por ejemplo, utilizando videos reales, ¿no? De pedidas de mano reales. Ese estuvo increíble, ese estuvo increíble y la verdad que todavía la gente lo sigue y creo que lograste algo sumamente novedoso que pasó durante mucho tiempo y es poner una canción que cuando, porque uno cuando buscaba las canciones para, pedida de mano te salía siempre la misma. Entonces, ahora hay una alternativa. Ay, yo siempre, cuando saqué esa canción, yo decía, ok, I think I wanna marry you, está increíble, pero ya, por favor, porque estamos entonces ahí para la gente que esté buscando una canción para una pedida de mano, una canción para una boda, por favor, vayan a YouTube y busquen sin mirar atrás porque es una canción, yo la escribí con todo el corazón pensando en las palabras que yo quiero decir un día cuando me toque estar ahí arrodillado, ¿no? entonces, en español y en inglés también. Está buenísimo, sí, 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 eso es lo que te decía y aparte el videoclip son propuestas reales, ¿no? Justo, son propuestas reales y le da como toda la onda esa cosa del VHS, ¿no? Intercalado con todas esas tomas que hicimos del lipsync en una casa abandonada está espectacular, es un video hermoso que me encanta, lo he visto medio millón de veces, todos mis videos me gustan y me emociona mucho cada vez que saco uno nuevo, que por cierto, ahí viene uno más de esta que se trabaja. A ver, sí, ¿de cuál estás haciendo? ¿de qué canción? No, no puedo decir todavía porque es sorpresa, ya hay fans por ahí, nada más voy a decir algo, hay fans que ya le han atinado, así que. ¿En serio? Yo creo que el próximo sencillo es este y yo digo, ah, caray, ¿cómo saben? ¿Cómo saben todos? Y yo estoy súper, súper feliz con este nuevo video. Está muy, está muy atrevido lo que hice, pero yo creo que va a estar muy full, a la gente le va a gustar mucho. Oye, ¿y cómo te hiciste para trabajar en pandemia? Porque estamos también en medio de una crisis mundial que no excede ningún país, lamentablemente, y hay que seguir trabajando. ¿Cómo has hecho? Bueno, durante, aquí en Canadá, por lo menos, fueron, desde marzo ya cerraron todo, yo creo que hasta inicio, ¿cómo está? hasta el inicio de junio, la cuarentena fue como ruda y ya los números empezaron a bajar. Entonces, ya yo recuerdo que a finales de junio volví a trabajar, hice un comercial y ya luego agarré otro proyecto para conducir un, bueno, un proyecto que estoy haciendo aquí en, de juegos y muy divertido. Qué lindo. Obviamente, con todas las precauciones, llegas al set y todo el mundo con sus máscaras, el proceso del maquillaje, es así de que una brocha para cada quien, el catering, es así de que la comida sellada ya directamente a cada persona. Es que todo cambió, realmente todo cambió. Pero hay que seguir trabajando. Sí, por supuesto. me contrataron para una campaña en Toronto y literal, cuando viajas en avión, lo primero que tuve que hacer por requisitos así de la producción y todo, bajando del avión e irme a hacer el test de COVID y ya. Ahí, cuando saliera el resultado, ya, ok, al salir a negativo, no puedes ir al set. Contratan a otro actor, me hubieran regresado a Vancouver y ya, la manda al backup. O sea, que hay que seguirla peleando ahora en medio de esto y sin importar que tengas una carrera, que tengas un apellido, lo que sea, una trayectoria, porque también ahora está la limitante esta del COVID. Pero bueno, lo importante es que estás ahí representando no solamente a la comunidad latina, sino a los artistas, a los cantantes, a los actores, conductores, todo, estás haciendo ahí. Estuviste en Flash también, ¿verdad? Sí, fue el primer trabajo que hice llegando aquí a Vancouver y bueno, sí, eso es, son otras ligas aquí, ¿no? O sea, ya estás en ese mundo de Hollywood, aquí en Vancouver, sobre todo, producen todas esas series de superhéroes, todas las películas románticas de Homework, de Lifetime, hay muchas producciones aquí y bueno, yo quiero ser parte de este mundo y por eso estoy acá. ¿Estás apostando a eso? Por supuesto, por supuesto, es un mundo muy emocionante y ver que aquí los productores, los directores de casting, o sea, sí, me han tomado en cuenta, me llaman, ay, sí, está en preselección, nos encanta, ay, ya se quedó para ese proyecto, que venga a trabajar en Toronto, o sea, para mí es algo que yo, te juro que hasta ahora, en este punto de mi vida, yo allá en México ya tenía mi carrera establecida, pero yo pensaba dos veces, decía, ¿me voy o no me voy? Porque yo lo veía como algo un poco inalcanzable. Bueno, la llamada sonaba de confort, ¿no? Porque estabas bien ahí. Claro, es empezar desde cero otra vez, pero estoy súper feliz y qué bueno que tomé la decisión porque van a salir cosas muy padres de acá. Me alegro, me alegro. Rebes sociales, plataformas digitales, donde la gente puede buscarte los poquitos que todavía no te conocen para saber y descubrir tu música y lo que estás haciendo, Rodrigo. Claro, los espero en Instagram arroba soy Rodrigo con doble S y los invito a que vean todos mis videoclips en mi canal de YouTube, youtube.com diagonal Rodrigo Massa oficial. Y espero sus comentarios, por favor. Así va a ser. Rodrigo, la verdad que un placer tenerte y esperemos que cuando se levante todo esto hagas una mega gira por todos estos lados de Sudamérica y caigas por acá por Argentina. Por favor, claro, muero de ganas de regresar a Argentina y ya estamos armando ya la gira para el próximo año, así que muy pendientes. Ahí está, busquen la fiesta, busquen, vean el dragón y todo lo que ha hecho Rodrigo Massa una carrera enorme y la verdad que un placer que tempranito allá en Canadá nos recibas acá con tanto amor y con tanta dedicación. Un placer tenerte con el programa. El placer, el mío es mío. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Rodrigo Massa ha estado con nosotros en esta edición de Solo Espectáculos. Volvemos con mucho más. La fiesta